Depende en qué cueva uno busca en Europa. Estas eran gente que no vio a la escuela del arco, claro. Que tuvieron que inventarse todo. Y que hicieron un arco que tenía una belleza increíble. Una persona hace 30.000 años que posiblemente tenía un lenguaje muy primitivo, podría recolectar olores, disolverlos en agua y inventar pinceles, como ustedes bien saben, y generar figuras que son absolutamente preciosas. No sé cuántas de ustedes han visto, pero si uno va con una de esas cuevas, las cojo en Francia, encuentran esas cuevas llenas de arte precioso. Este es el rey de España mirando las cuevas en España, en la camilla. Yo voy a contarles un cuento de toda la camilla. Yo una vez que iba a pasar ese experimento en esa cueva. Esta es una lástima que no va a ver, está gente abierta. Porque no se imagina uno que en un momento tan temprano en la evolución, el hombre, el arte puede ser tan increíblemente precioso. Este es un dibujo de lo que la gente piensa, de cómo podría una persona de ese tipo pintar. Entonces, claro, los que estaba abajo, pues tenía que ser una especie de amargo. Una cosa a veces, yo hacía pinturas muy sencillas, de sales, de metales y agua. Y hacía cosas que son absolutamente preciosas. Es dificilísimo pensar que se puede pintar un rinocerrante que sea más rinocerrante que este rinocerrante. Es precioso. Y no es que uno entre y estar en el rinocerrante parado ahí. Y yo lo vi hace dos días y lo pinto. Y lo pinto con una estética y una distracción geométrica, y localización y distracción única. Y quiero mostrarles a otros, que no sé qué tanto los han visto, pero no solamente eso, rinocerrantes. O caballos. O rinocerrantes peleando. O caballos, o caballos. O caballos, o caballos. Las cosas en realidad. O malpílicos. O malpílicos. O nenocerrantes. Y más antígridos. Y tigre. es decir, todo esto en la ausencia de los animales y en el contexto de encontrarse con un tipo de animal como este. Salto, donde estoy, es un toro cino y este aún más, este es un toro de hace creo 17 mil años, que es una belleza de toro, todos detrás de mí, los colores. ¿A quién se parecen? Sabemos a quién se parecen, un toro aún mejor, y uno es todo el día mejor, y los tenemos todos juntos, y vamos a alargar esto un poquito, pero de pronto saltamos, sin saltar, y vamos a picarse. No sé si ustedes charlaron, el hecho de que Picasso va a las cosas, miren las cosas y sale y dice, inventé nada, y sale para la casa. No sé si lloró o no, pero después no. El arte pictórico es absolutamente humano y profunda, y a quienes dicen que nació y murió hace 30 mil años. Tenemos un poquito a este señor, que también, que también le gustaban los toros, y me llama la atención, esto fue antes la visión de subir a los toros, un toro. Claro, y me simplifica un poco, este es un toro de Pablo Picasso, y este es otro toro de Pablo Picasso, y este es otro toro de Pablo Picasso, y este es otro toro. Y si simplifica, se simplifica, y casi que son tan buenos, como los de los cocos. Entonces, el arte está inscrito en las propiedades del cerebro, y los grandes maestros que tenemos aquí, no, ni en todas partes. Carlos, 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 ¿qué hacen? Que proyectan estados funcionales del cerebro en dos dimensiones, y nosotros nos vemos y entendemos la parte emocional. entendemos que somos de los mismos, y que los mensajes son clarísimos, son, a veces, mucho más claros que las palabras, sobre todo, desde el punto de vista cortico. Esta es una pintura en la escoba, yo tuve una situación muy similar a la altamira, y ustedes recuerdan que en altamira, algunas de las figuras están en piedra, están pintadas sobre piedra que salen. Entonces, yo fui con, pues tuve mucho trabajo, permiso de, a ver estas cosas, y fui con una persona y le dije, no quiero que traiga una linterna, quiero que traiga una llama, porque hace, una llama, porque se apuntaron con llama, no con linterna. Y, pues yo, acostarme en la tierra, y le dije al día, por favor, mueva la, 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 la pintura, así, platico con, 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 con la, con la llama. Y, como me lo había imaginado intelectualmente, cuando uno hace eso, las figuras se mueven. Porque estos desgraciados eran suficientemente inteligentes para tomar la estructura tridimensional, para intentarla de tal manera que cambiara el movimiento de las demás con el ánimo con el cual se mueve. Es decir, invitarlo en el cine. ¿Y cómo sería hacer este tipo de pintura? ¿Cuál sería la posibilidad? Me imagino que los juntaron con tantos ojos porque querían dar no solamente la noción de forma, sino la noción de movimiento. Yo estoy aquí viviendo con tantos años. Gracias. Gracias.